Hola, soy Gabo, estoy en Cholul, a menos de 15 minutos de Mérida, y hoy te quiero mostrar una casa de una planta con tres habitaciones que lo tiene todo. Acompáñame a verla. Empezamos con este garage techado para dos autos, muy amplio, muy espacioso, para que puedas estacionar acá cualquier tipo de vehículo, y podemos encontrar unos acabados muy bonitos, acabados tenemos en chucum de este lado, y de este otro lado tenemos también lo que es la piedra maya, que hacen una combinación bastante armoniosa junto con este espacio que es para un jardincito exterior, y esto está bonito porque desde que entras a tu garage estás viendo el color verde. Por aquí podemos ver que hay una entrada de luz, hay un corte aquí en el garage, para que puedas tener esta visual, que la verdad luce mucho. De este lado tenemos otro espacio para una área jardinada, y por aquel lado tenemos la puerta de servicio, que ahora que estemos adentro te la voy a mostrar para que veas cómo hay varios accesos a la casa para el tema de servicio, como el de la puerta lateral, que está también de este lado que olvidé mencionar, donde puedes tener el acceso directo al área de servicio, pero para el interior de la casa. Ahora sí, tenemos esta puerta de entrada bastante amplia, en un tono de color muy muy bonito, y ahora sí prepárate para conocerlo. Y desde que entras a la casa te recibe esta preciosa vista, pero antes quiero mostrarte que el recibidor es este espacio donde tenemos para poder colocar un mueble totalmente personalizado, con la decoración que mejor tú prefieras, y de este otro lado tenemos el acceso a la sala, que en este caso está totalmente aparte, pero tienes que estar aquí para ver esta visual, porque tenemos una vista preciosa de ambos lados. De este lado tenemos este árbol, porque estos árboles han sido colocados en la casa, precisamente para generar este ambiente, que junto con la piedra maya encontramos una vista muy 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 bonita. De hecho puedes ver ahora mismo allá arriba del muro, podrías ver que tenemos unos magueys decorativos de herrería en color negro, que le dan un toque muy particular, pero que además son un tema de seguridad. Y algo que vamos a ver alrededor de esta propiedad es que tenemos unos juegos de colores muy atractivos, muy bonitos. Y ahora chécate nada más esta vista hacia la alberca, que es espectacular. Y antes de salir de la sala no quiero dejar de comentarte esta parte bien importante. Tenemos una ventilación cruzada que es verdaderamente extraordinaria en esta sección de la casa. Es innegable cómo está fluyendo el aire ahora mismo que yo estoy aquí, pero ahora sí vamos a seguir con el recorrido. Y algo bien importante es que tenemos un medio baño de visitas con un toque que te va a encantar. Bueno y un detalle que sí quiero destacar muchísimo de este medio baño es este detalle de la meseta. Esta es una meseta en piedra, esta piedra se llama to, así como lo escuchas to, y es un corte totalmente artesanal. La verdad es que viste muy bonito esta sección de la casa, incluso los soclos de esta sección son del mismo material. Por aquí podemos ver un juego padrísimo entre el color negro, el blanco de lavabo y la piedra que te menciono, esta piedra to. Tenemos una entrada de luz en la parte superior y este baño también le da servicio a lo que es el área de la alberca, para que puedas salir de la alberca y entrar directamente a este medio baño. Así que empezamos muy bien este tour. Y bueno, por aquí ya entramos a lo que sería el área social también de la casa, un área continua. Tenemos por acá este nicho justo debajo de la preparación del aire acondicionado, donde podemos seguir colocando algunas cosas tipo librero o decoración, pero ya empezamos a entrar a las áreas más interesantes de la casa, que es precisamente esta cocina. Y esta cocina emplea muchos elementos muy atractivos que combinan muy bien. Como podemos ver, tenemos esta isla, que no solamente es una isla, sino que también es una barra desayunadora, porque aquí perfectamente puedes meter las sillas y esto podría ser así como está planteado aquí mismo en esta, que es nuestra casa muestra, el área para desayunar. Tenemos entrepaños de madera de este otro lado y tenemos bastantes accesos para poder guardar cosas, almacenamiento muy fácilmente. Un punto muy importante de esta isla es que esta isla la puedes mover. Ahora mismo yo no lo voy a hacer porque es pesada y se requieren varias personas, pero puedes configurarla si tú quieres moverla un poco más a la izquierda o retraerla un poquito más hacia atrás. Es algo muy interesante que puedes hacer. Los elementos que tenemos aquí en estos colores, entre el color negro, el color crema que tenemos en la madera y este color lila pintan muy bien, hacen una imagen muy agradable, muy tranquila. Este mismo color lila lo vamos a ver en otras partes de la casa. Por aquí también quiero mencionarte que tenemos una tarja doble y tenemos la grifería en color negro. Por supuesto tenemos un presurizador de agua. Y bien importante, no quiero dejar de mencionar que esta casa ya incluye la cocina que estás viendo, con la campana, con la estufa, con el horno de gas y por supuesto las gabeterías inferiores y todas estas gabeterías superiores que tenemos por aquí, que nos dan la idea de una cocina bastante completa que como puedes ver también, tiene ciertos elementos para poder decorar como estas repisas que tenemos por aquí, que la verdad es que le dan un toque muy especial. Y además si te estás preguntando, bueno eso no me da para mi alacena, para eso tenemos esta sección que fue diseñada especialmente para la alacena. Por aquí vas a poder encontrar el espacio con los accesos para poder colocar la alacena y tenerlo muy rápidamente y muy fácilmente para preparar tus alimentos. Por supuesto también tenemos este espacio que ha sido pensado para un refrigerador duplex, en este caso tenemos un refrigerador de una sola puerta y en este caso te acompañaría un especiero que es este que todavía lo están terminando para esta casa muestra, pero quiero que sepas que aquí cabe un duplex perfectamente bien. Y bueno, algo que quiero que veas ahora mismo, porque diría que estamos justo en el corazón de la casa, es esta vista espectacular que tenemos de toda el área. Por esta vista es que realmente podemos tener un control completo de lo que está pasando en la alberca, de lo que está pasando en la terraza, incluso podemos ver lo que está pasando en esta sección, que es una sección muy interesante que los constructores decidieron dejar, que es donde tendremos un área de entretenimiento, bien podría haber acá una pantalla, porque por aquí puedes ver que tenemos las canalizaciones, y de este lado pudiéramos tener un sofá, de hecho más adelante en esta casa muestra que si haces una cita para conocerla, tal vez ya lo tengamos, vamos a tener unos sillones para que puedas ver cómo queda todo esto integrado. Punto súper importante, independientemente del espacio, quiero que sepas que aquí atrás tenemos el área donde se pueden interconectar las diferentes bocinas o bueno canalizaciones para bocinas que se dejaron en toda la casa, para dar una ambientación a toda la casa, tanto en su interior como en su exterior. Bueno y me salté una parte muy importante, porque quería que primero vieras lo que está detrás, pero esta es justamente el área pensada para el comedor, aquí perfectamente puedes poner un comedor para unas 8 o tal vez hasta unas 10 personas, porque es un espacio bastante amplio y que además se integra perfectamente con lo que sería la terraza, entonces puedes tener todo este ambiente integrado, la realidad es que se siente muy amplio, se siente bastante grande y bastante también fresco, porque tenemos también esta circulación de aire muy muy padre. También importante mencionarte que por ahí tenemos el acceso a lo que es el área de servicio, que es un área también bien pensada y desde donde tenemos una puerta que sale hacia la cochera. Ahora sí vamos a conocer las habitaciones y al final te voy a mostrar a detalle el área del jardín y la terraza. Y bueno amigos, este es el pasillo que nos lleva a las habitaciones, aquí de mi lado izquierdo tengo el control de luces y aquí del lado derecho nos han dejado un espacio que perfectamente podemos utilizar para blancos. Aquí en este caso nos dejaron un ejemplo en la casa muestra de algo que va muy en relación con el resto de la carpintería que estamos viendo y podemos ver que tenemos espacio de almacenamiento bastante generoso en esta sección. Ahora sí, acompáñame a conocer la recámara principal. Y esta es la recámara principal, que como ves te recibe con esta vista a esta terraza donde tenemos bastante verde otra vez, tenemos bambú, tenemos la piedra maya y toda esta mezcla nos da una percepción, una vista muy agradable que de hecho si te fijas cada parte de la casa tiene un elemento visual que te transmite bastante paz y tranquilidad. Por aquí tenemos unos amaqueros para que puedas colgar la típica maca y tomar el fresco aquí en esta terraza. La maca va así, está en esta sección y te puedo decir que es un área que está sombreada y está bastante, bastante agradable. Está muy bonita esta casa. Un elemento bien importante que no te había mencionado es que la cancelería de la casa es en color tipo madera, así que seguimos teniendo elementos muy naturales por todas partes. Hablando ya de esta recámara, es un ambiente amplio, muy grande, perfectamente por aquí te cabe una cama king size sin ningún problema, con unos buenos burós y como puedes ver tenemos otra vez el color lila haciendo este contraste. Por aquí de este lado tenemos el área pensada para colocar la pantalla y algo bien importante es que esta recámara, así como prácticamente toda la casa, mide 3.20. Tenemos 3.20 de altura en esta casa, lo que nos da frescura, amplitud y estas vistas increíbles. Pero esta recámara principal, por supuesto, tiene un clóset vestidor y quiero que lo veas. Aquí en el clóset vestidor tenemos espacio para colocar lo que sería nuestro clóset del lado derecho, del lado izquierdo y puedes hacer un mueble totalmente personalizado. Y en esta área tenemos también un juego de cristales en la parte de arriba de aquí del clóset, donde se permite la entrada de luz y también del flujo de aire, que está totalmente protegido con un mosquitero. Y aquí tenemos el baño de un tamaño bastante generoso para esta recámara principal, donde también tenemos una entrada de luz indirecta, tenemos también entrada de aire y también está protegido con un mosquitero. De este lado tenemos la meseta, combinando los mismos elementos. De este otro lado tenemos un área de almacenamiento bastante grande, que con la altura pues nos da muchísimo espacio. Y por aquí tenemos la regadera, con dos nichos para poder tener aquí nuestros productos de higiene. La verdad es un ambiente muy agradable, es un baño muy bonito, muy luminoso, muy claro. Este piso que tenemos acá es antiderrapante. Ahora vamos a conocer las habitaciones secundarias. Parte de la misma magia de esta casa es, por ejemplo, estas ventanas de herrería, que es algo totalmente artesanal. Y algo bonito de esta sección es que nos explicaba el constructor, que aquí en esta parte la diseñaron de esta forma, porque aquí se hace un ritmo de movimiento de sombras a través del día. Conforme va pasando el sol, vamos a ir viendo cómo la sombra va a irse moviendo, pero de una manera bastante pensada por ellos, para que la casa esté en constante movimiento. Y eso lo logramos a través de este tipo de ventanas, porque permiten muchísimo más la entrada de la luz, que las típicas ventanas tradicionales. Están bastante bonitas, la verdad es que es algo que no he visto en muchas casas. Y algo muy bonito del remate del pasillo, es que nos encontramos con este muro, con la misma piedra maya, pero que está integrado con el muro exterior, lo que la verdad es que le da un aspecto muy, muy bonito. Y por este lado tenemos una bodega, donde tenemos el boiler y es área de almacenamiento bastante generosa también. De este lado tenemos las recámaras secundarias, y prácticamente son recámaras espejo. Cambia un poco nada más la vista. Te voy a mostrar esta primera para que la veas. Aquí, en esta recámara, también tenemos esta bonita vista hacia la terraza, y aquí donde estoy yo, perfectamente vas a ver que tenemos el espacio para colocar la cama o las camas. En esta parte de aquí tenemos el área pensada para lo que es el closet. Aquí podemos ver este closet muestra que nos pusieron en esta casa, que esta casa está totalmente decorada con todos los accesorios. Muestra y por ahí, si tú estás interesado en verla, con muchísimo gusto, cuando platiquemos te muestro los adicionales. También quiero mencionarte que cada recámara cuenta con su propio baño completo, y tenemos los mismos elementos, los mismos juegos de baño que encontramos en la recámara principal. O sea que toda la casa combina prácticamente todo. Por aquí, en este caso no tenemos entrada de luz superior, pero tenemos esta ventana bastante amplia, donde pues puede circular evidentemente el aire y también la luz. Y así es como sacas la humedad de todas estas áreas. Y ahora sí vamos a mi parte favorita de la casa, que está increíble. Esta es la parte más padre para mí de la casa, porque tenemos toda la integración de la naturaleza con un área de convivencia. Aquí donde estoy es la terraza evidentemente, pero esta terraza se integra perfectamente con el área de comedor, y también se integra con la cocina, se integra prácticamente todo este espacio de convivencia social, donde podemos disfrutar de las bondades de estas zonas, de estas tierras, porque tenemos esta alberca, y algo muy bonito de esta alberca es que está hecha en chucum, por lo que nos da esta vista totalmente azul. Esta alberca es una alberca tipo canal de nado, tenemos prácticamente poco más de 7 metros, para que puedas realmente nadar aquí, si eres de los que necesitan nadar, ejercitarse, esta es una muy buena alberca para lograrlo. También importantísimo que desde aquí puedes ver la sala, que es lo que te mostré al empezar el recorrido de la casa, y que desde aquí también tienes el acceso al medio baño que está en este costado derecho. Pero también importante, si vas a usar la alberca, normalmente es un problema el tema de la escalera, por ejemplo, para las personas mayores. En este caso tenemos una escalera perfectamente colocada, que te va a facilitar muchísimo el acceso a poder disfrutar de esta alberca. Por este lado de aquí tenemos el área pensada, estos árboles van a ir incluidos, tenemos estos árboles que fueron escogidos, y estas plantas que fueron escogidas totalmente a propósito para dar esta decoración. Por aquí tenemos un poquito de romero, probablemente te toque una de estas, si es que compras una de estas casas, pero tenemos toda esta ambientación, que nos da un aspecto siempre natural, como puedes ver también tenemos estos frutos aquí decorativos grandotes que se ven en toda la casa, y tenemos también la canalización para lo que son las bocinas que pueden ambientarnos todo este lugar. Tenemos una de este lado y otra del otro extremo, por lo que toda esta área se va a convertir verdaderamente en un área de reuniones excepcional. Y pues te quiero comentar un poquito sobre los materiales que tenemos aquí, que podemos encontrar. Esta terraza, como has visto, tenemos el techo que es de bambú. Arriba del bambú tenemos un policarbonato que está perfectamente pegado y que nos da todo lo que es la protección contra la lluvia. Tiene su pendiente, su inclinación, para que el agua caiga de este lado, caiga por aquí para el área de la vegetación y no caiga sobre la alberca. Entonces eso es algo muy importante porque esos detalles también han sido pensados. Esta terraza está perfectamente anclada y se colocaron este tipo de elementos que la verdad me gustan mucho porque parecen muy, todo es muy natural acá y que le dan un aspecto muy agradable. Aquí en esta sección es importante que sepas que la casa sí incluye lo que son las luminarias. Tenemos luz indirecta por toda la casa, en la noche se ve espectacular. Sí incluimos algunos elementos como el ventilador, como las luces, como toda la vegetación y son varias cosas que ya vienen. De hecho, también no sé si te has percatado, pero acá arriba tenemos un muro de bambú o una valla de bambú que nos da, aparte de que nos da privacidad, aunque no la necesitamos porque arriba es una, al lado tenemos otra casa de una planta, sí nos da un elemento que hace que todo esto se amarre y se sienta todo muchísimo más natural y mucho más agradable. Cada elemento de la casa, verdaderamente, cada espacio transmite bastante, bastante paz y es muy, muy agradable. Si tú estás buscando un lugar donde descansar, donde pasar un tiempo a gusto, este espacio es ideal para ti. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado esta casa tanto como yo. Es una casa fuera de serie y de hecho, si recuerdan, yo hablé sobre esta casa hace algún tiempo, hace unos meses, por ahí de enero. Pratiqué sobre una casa que estaría lista con tres habitaciones y esa es justamente esta casa. Seguramente muchos de los que están viendo este video han de pensar, ¿se parece a aquella casa que nos mostró Gabo de dos recámaras? Pues sí, justamente esta es la versión ampliada de esa casa. Te hago un resumen rápidamente sobre la casa. Tenemos una casa de una planta con tres habitaciones. Esta casa consta de garage para dos autos. Tenemos la sala por separado y tenemos lo que es cocina y comercio. Simplemente integrados con este precioso jardín con alberca que tengo aquí detrás mío. Tenemos una recámara principal con una terraza y closet vestidor. Obviamente un baño completo bastante amplio. Tenemos dos recámaras secundarias, ambas con acceso a una terraza. Todo con vegetación en todas las vistas y con los elementos que pudiste ver a lo largo de este video que hicimos en la casa muestra. Y bueno, como esta es una casa muestra, trae muchas cosas que no vienen incluidos en el precio base o en la casa base. Y te comento rápidamente que cosas que sí vienen incluidas son, por ejemplo, toda la vegetación que estuviste viendo a lo largo del video. Tenemos también toda la cocina perfectamente vestida con la carpintería. Esa está totalmente incluida. También tenemos una presurizadora para poder tener muy buen flujo de agua. Y también tenemos algunas cuestiones como lo que son los bambús, la terraza. En la terraza incluso te incluimos también el ventilador. Tenemos también riego para toda la casa, para poder regar desde el frente de la casa hasta todas las plantas que viste en toda la parte de atrás de las habitaciones. Esos son algunos de los elementos que sí vienen incluidos. Y más detalles de los adicionales los tengo. Y con mucho gusto, cuando me llames para hacer una cita, si es que esta casa te gusta, te los paso con todo gusto. Las medidas de esta casa son de terreno unos 395 metros cuadrados en promedio. Por ejemplo, este mide 12 metros de frente por un fondo de 33 metros. Y de construcción tenemos unos 289 metros cuadrados en esta casa que vivimos hoy. Y la gran pregunta que siempre me hacen Gabo, ¿y cuánto cuesta esta casa? Ya dilo. Bueno, esta casa la puedes hacer tuya por solamente 5 millones 870 mil pesos. Si quieres conocer esta casa, puedes agendar una cita conmigo o con alguno de mis compañeros. Nos puedes encontrar en www.sendavienesraíces.com La información te la voy a dejar aquí en la cajita de comentarios sobre esta propiedad. Y también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Senda Bienes Raíces. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y por favor, si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Pégale a la campanita y así YouTube te estará avisando de los nuevos videos que vamos sacando semana con semana. Y pues mi nombre es Gabo Munguía. Estoy a tus órdenes. Llámame si quieres conocer esta casa o cualquier otra propiedad aquí en la ciudad de Mérida. Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!